Por eso desplenderme en un millón de flores, voy a volver nunca más. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel ya que le haga pasear. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de nuevo con otro piel, con otra piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel, se viste de nuevo con otro piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la piel, se viste de nuevo con otro piel. Vuelve con otro querer, cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre, vuelve a cantar. Vuelve con otro querer, cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre, vuelve a cantar.